¿A cuánto ascendían los pasivos de la SAAD cuando asumieron la operación del servicio de acueducto en Buenaventura y a cuánto ascienden hoy? Pasivos no tenemos, no teníamos. Pasivos solamente la deuda que teníamos con el ingeniero James Casquete y la deuda de CBC. Hoy al ingeniero James Casquete ya se le pagó todo y con CBC tenemos acuerdo de pago. ¿A cómo se encuentra la sociedad de acueducto y alcantarillado hoy en día? ¿Qué podemos decir? El sistema se opera con los recursos que se recaudan. Dependemos de que los usuarios puedan pagar sus servicios para poder operar como se tiene que operar. La empresa hoy está solicitándole al Consejo Distrital un proyecto de acuerdo en el cual tendremos unos recursos para capitalización. Con esos recursos tendríamos sostenibilidad económica durante todo el año 2021, 2023 en adelante. ¿A cuánto ascienden los recursos invertidos por el fondo Todos Somos Pacíficos? ¿Y en qué ha beneficiado o que se vea los beneficios que recibe la Producto de Buenaventura? Bueno, como lo mencioné en la rueda de prensa, los recursos son 80 millones de dólares. Hoy ejecutado solamente se ha terminado una obra, que son los tanques de Loma Alta, en ejecución línea de 27 y optimización de bocatoma. Entonces, el porcentaje de ejecución de esos recursos es muy bajo. Esperamos poder dinamizar hoy con este gobierno entrante la ejecución de los recursos del crédito del BIP y del crédito de la CAF, que todavía no ha podido arrancar su ejecución y sus inversiones en el Distrito de Buenaventura. ¿Qué beneficios trae esto para Buenaventura? Logrando ejecutar las obras que hoy están priorizadas, podríamos empezar a mostrar mejoras en la prestación del servicio. Yo pregunto, bueno, para hablarle con claridad a la comunidad de Buenaventura, con todo lo que está ocurriendo hoy en la SAT, que no hay recursos, que es que la gente no está pagando adecuadamente, ¿hoy en día podemos decir que la sociedad de acueducto y el contraria de Buenaventura es viable o no es viable financieramente? La sociedad de acueducto es viable. Cualquier empresa que llegue a operar el servicio lo va a operar basado en el recaudo que hoy tenga de la prestación del servicio. Nuestro porcentaje de recaudo está entre el 66 y el 70% de lo facturado, que es un porcentaje favorable y con lo cual se puede prestar el servicio en Buenaventura. Haciendo las inversiones, como le dije, adecuadas en el sistema, nosotros empezaríamos a optimizar todo el recurso hídrico que tenemos disponible y con eso garantizar la prestación del servicio las 24 horas a toda la ciudadanía. Es decir, que esos indicadores financieros de la SAAP antes de empezar a operar el servicio del acueducto en Buenaventura, ¿a cuánto ascendía y cómo están hoy? Lo que pasa es que hay que analizar el modelo de la SAAP o de la empresa que presta los servicios en Buenaventura. Yo les contaba a ustedes que a través de la Constitución Política del 91 se definen los derechos a la prestación de los servicios como responsable la nación. Y en el año 94, donde expiden la ley 142, allí esa responsabilidad de la nación se la delegan a los distritos y a los municipios bajo un esquema, o bien sea público, privado o público-privado como tal, como empezó a funcionar en Buenaventura, mediante un estudio que hizo el gobierno nacional, definió que para Buenaventura el mejor modelo era público-privado. Y así se otorgó a través del consejo un acuerdo donde facultaba al alcalde para crear la empresa. Entonces, depende desde el modelo que funcione en cada una de las ciudades, y aquí en Buenaventura funcionó hasta el año pasado un modelo público-privado, que es la empresa como tal. Tenía un contratista, un contratista que era quien prestaba la operación en su momento y era responsabilidad de la SAAP. Ese contratista era hidropacífico, se le terminó el contrato el 31 de diciembre, y la empresa retoma su responsabilidad porque es la responsabilidad de la empresa prestar los servicios. Hoy estamos operando directamente, estamos haciendo el ejercicio, dependemos de lo que se recaude, porque la tarifa define los costos administrativos, operativos y de inversión que debe atender la empresa como tal. El modelo tarifario que venimos aplicando es un modelo que estaba establecido en el contrato, donde los costos de inversión eran cero, dado las condiciones que se habían establecido en el momento. Las inversiones las hacía directamente el distrito y no el operador. Esperamos que a través de un estudio que se está haciendo hoy con el Fondo Todos Somos Pacíficos podamos establecer un nuevo marco tarifario en el marco de la normatividad vigente para el Estado colombiano. Con ese nuevo marco podríamos definir realmente todos los componentes que hacen parte de la tarifa y poder alcanzar ese equilibrio financiero que se requiere para la ciudad. ¡Gracias!